Continúo en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Salta, Virginia Cornejo. Gracias, señor Presidente. La verdad que da la tentación de decir cosas. Recién escuchaba con atención a quienes manifiestan que vienen del partido piquetero. De acá venimos del partido del laburo, señor Presidente, de las ganas de ponerle al hombro al país, de trabajar, de pagar impuestos, de apostar, que es lo que necesitamos. Recién lo escuchaba con atención al diputado por mi provincia. Agradezco que haya descrito las obras que se van a hacer y desde mi lado voy a hacer el control presupuestario de dichas obras, porque las necesitamos, porque Salta se lo merece, porque necesita ese corredor bioceánico, porque necesita ese puente ferroviario sobre el río Colorado para que nuestro Orán pueda sacar su producción, su madera, su azúcar, su alcohol. Son necesarias las obras, pero estamos cansados, como lo han dicho muchos diputados en este recinto, de ver dentro de los presupuestos obras que después no se hacen. Así que hago mis mejores votos para que estas obras se cumplan. Salta las necesita. Salta es una provincia rica con gente pobre. Señor Presidente, señores diputados, no puedo dejar de hacer mención a algo que realmente me preocupa. Me preocupa la interpretación que en este recinto, aunque la respeto, se dio de este artículo 121, 120, sobre lo que es la creación de una tasa de seguridad de la aviación para sostener a la policía de seguridad aeroportuaria. ¿Saben? Es como que vivimos en un mundo tan diferente. Uno lo miran que con esto vamos a combatir el microtráfico, el tráfico de drogas, vamos a mejorar las seguridades de nuestros aeropuertos. Hizo mención a la cantidad de aeropuertos. Nosotros, señores, necesitamos producir, no necesitamos seguir poniéndole impuesto a una actividad como es la actividad del turismo. Esto es grabar, es sacarnos de la competitividad, es no permitirnos crecer con algo que tenemos a la altura de nuestras manos. Es el turismo, señores. Miren, cuando se habló acá de lo que significa previaje, ¿en qué país del mundo se subsidia para que se viaje? Creo que ha sido la actividad más golpeada por esa terrible pandemia extendida, cuarentena extendida, o los términos que le queramos poner. Fue una necesidad en un comienzo, pero hoy no. Hoy necesitamos que nos deje recursos, necesitamos que nos permitan seguir trabajando para integrar a nuestra gente. Necesitamos que el turismo sea justamente quien articule la llegada de esos recursos. Pero si le ponemos, seguimos poniendo ticket, tasa, impuesto, destruimos la conectividad. No puedo dejar de pensar y de decir lo que fue el símbolo de palomar para nuestra conectividad aérea. Es un recurso, eso es lo que necesitamos. Un presupuesto significa que vamos a marcar el rumbo de un país. Este presupuesto marca el rumbo de la falta de competitividad que queremos para la Argentina. Seguirle poniendo force, seguirle impidiendo su crecimiento. Miren, muchas cosas podríamos decir, pero solo en esta planilla tenemos los subsidios que no deberían existir. Subsidio de Aerolíneas Argentina, ojo, no porque esté en contra de Aerolíneas Argentina, sino porque tiene que aprender a competir y a subsistir. Subsidio, como decía recién, al previaje. Tazas aerocomercial. ¿Saben qué? Necesitamos que nos dejen crecer. Necesitamos que dejen de pensar que debemos subsidiar a quienes viajan y quitarle un plato de comida a nuestros niños que hoy lo necesitan. Eso debe ser una generación de ingresos para la Argentina. Necesitamos el turismo, necesitamos la conectividad, necesitamos recuperar nuestro aeropuerto El Palomar y necesitamos políticas de Estado como las que supimos aplicar con nuestro presidente Mauricio Macri. Guillo Dietrich, quien fue nuestro ministro de Transporte, con buen criterio, bajó las tasas e incentivó la creación de nuevas rutas aéreas. Eso necesita la Argentina. El turismo es una fuente de recursos. Nada más, señor presidente. Gracias, diputada Cornejo. 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 Gracias, diputada Cornejo.